En este video vamos a pronunciar a man, así que quédate porque vamos a aprender un montón. Este mapa nos dice cómo vamos a pronunciar estos dos sonidos. Fíjate en la posición de la lengua y la apertura de los labios. Aquí la lengua se mantiene relajada en e, e, y los labios estirados, e, e. Pero en el segundo sonido la lengua va a bajar y los labios se abren. A, e, a, e, a. Sí se escucha la diferencia y hasta se ve. A continuación estas palabras nos van a ayudar a pronunciar estos dos sonidos. No te preocupes, puedes verlo cuantas veces quieras. Vamos a decir en. Ok, vamos a decirlo más rápido. Las dos juntas. Bueno, primero una y luego la otra. En, an. En, an. Muy bien. Ex, ax. Ex, ax. Pen, pan. Pen, pan. Men, man. Men, man. Te traigo algunos pares de oraciones. Yo voy a decir una de ellas. Pon mucha atención para que identifiques cuál es la que yo estoy diciendo. ¿Ok? Have you got a pen? Have you got a pen? Have you got a pen? ¿Cuál es la pregunta que yo dije? La segunda. Repite después de mí. Have you got a pen? Have you got a pen? Her name's Miss Anne Smith. Her name's Miss Anne Smith. Her name's Miss Anne Smith. La que yo dije fue la primera. Repite después de mí. Her name's Miss Anne Smith. Her name's Miss Anne Smith. Tercer par de oraciones. That's a very big X. That's a very big X. That's a very big X. La primera es la que yo dije. Repite después de mí. That's a very big X. That's a very big X. Continuamos. The man lived here. The man lived here. The man lived here. ¿Cuál es la oración que yo dije? La primera. The man lived here. The man lived here. Tengo algunas palabras. Yo voy a decir una por una, dos veces. Quiero que tú identifiques si tiene E o A. E, A. ¿Ok? Dos veces voy a decir cada una. Pen. Pen. Apple. Apple. An. An. Second. Second. Pen. Pen. Pan. Clever. Clever. Men. Men. Better. Better. Grandfather. Grandfather. Man. Man. Ten. Ten. Cap. 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 ¿Ok? Así nos debería de quedar. Repite después de mí. Better. Better. Clever. Clever. Men. Men. Pen. Pen. Second. Second. Ten. Ten. Pen. And. And. Apple. Apple. Cap. Cap. Grandfather. Grandfather. Man. Man. Pan. Pan. Si inglés quieres hablar deberás practicar. Te invito a que compartas mi contenido para que llegue a más personas que quieren aprender este bello idioma. ¿Tú ya me sigues en Facebook y mis demás redes sociales? Land. Nah.